Lionel al nacer tuve un problema en el parto porque todavía no había ultrasonido, solo se oía el corazoncito y el cordón umbilical era muy pequeño. Lionel estuvo muy grave en el hospital de niños con mucho problema de los pulmones, del corazón y de tanto problemita de estos, él tenía infecciones en la sangre. Se salvó por milagro y le dieron unos antibióticos y uno de ellos le provocó la sordera. Yo cuando veo a Lionel ya adulto, casado con niños, profesional, con su carro, manejando, me siento sumamente como orgullosa, como que nunca existió aquella preocupación, aquel dolor el cual él conoce. Él sabe todo lo que él pasó, pero yo me siento feliz, una vida normal la que él tiene. Lionel ha sido una lección de vida para nosotros en muchos ámbitos, ¿verdad? Porque cuando Lionel se incorporó a nuestro equipo de trabajo, fue una gran sorpresa, porque para nosotros él es discapacitado, bueno, para nosotros, pero para él, él es una persona común, normal. Una persona muy persistente y así es en todo, o sea, cuando él se propone algo, él lo logra. Se concentra mucho en lo que hace y en lo que él quiere, es muy claro en lo que él quiere. Es muy buen amigo, es una persona muy pacífica, la gente lo quiere mucho, es una persona muy prudente, yo diría que es estudioso. Viendo el currículum de él y demás, vi una persona empresaria y una persona instructor del ESCO, una persona llena de vida, una persona apasionada por lo que hace, profesional en todo el sentido de la palabra. Entonces empezamos a hacer algunos mecanismos, nada más para comunicarnos, pero a nivel, por lo menos técnico, profesional, Lionel cumple inclusive más. El hecho de que Lionel haya logrado incluirse en un mundo laboral, me parece, para él una gran satisfacción y para mí también. Y que pueda desempeñar bien el trabajo, pues me da mucho orgullo, obviamente, y a la familia. Es algo que toda la gente quisiera elaborar ahí, porque sabemos que son gente muy capacitada. La experiencia con el profe ha sido súper buena. Tal vez uno entra con susto, porque uno dice, ay, el profesor es sordo. ¿Cómo que es sordo? ¿Cómo entiende entonces? Entonces, y estando aquí, la primera vez que vine, sí me dio demasiado susto, porque yo decía, y si no lo entiendo, y cómo hacemos, pero es súper como receptivo, uno entiende todo y es muy divertido también la forma de enseñar de él, súper, súper bueno. Y ahí uno se da cuenta que de verdad no va a ser tan difícil el curso y no te va a costar tanto, porque el profesor está muy capacitado para enseñar lo que es ESCO, digamos. Trabaja mucho y yo lo molesto porque le digo que no gana con todos los proyectos que él hace, pero él ama hacer eso para ayudar a toda la comunidad sorda y que haya una inclusión real en la sociedad. Yo lo que prioritaría es que él se llegue a consolidar aquí ya cómo funcionar en tiempo completo, una manera que sea posible. Y los productos que le entrega son de calidad, de calidad, es una persona profesional, 100% de la palabra. Y él es que él es un pionero, un visionario, o sea, Leonel no es una persona que hay que convencerlo de las ideas, verdad, es una persona que él no tiene techo. Lo que es importante es que a él se le está dando trabajo o no por lastre, ellos lo que piden son oportunidades, ellos no piden que me regalen las cosas. La gran mayoría de gente es que yo no quiero que me regalen nada, denme oportunidades y yo les demuestro. Y eso es lo que Leonel está haciendo, él está demostrando que lo que pasa son oportunidades, que se implica más esfuerzo al lado de nosotros, se implica, pero lo vale la pena. Gracias. 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 Gracias.